El abogado defensor del alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, calificó de improcedente la detención del jefe de edilicio. El defensor dijo que han estado colaborando con las investigaciones que inició la Fiscalía sobre la supuesta apropiación de alimentos. Toda la documentación necesaria se presentó en su momento, donde hemos establecido que en efecto hay un convenio entre la alcaldía y el gobierno central. Por lo tanto, esas bolsas solidarias son pertenencia de la alcaldía y que estaban en ese lugar únicamente para un control de sanidad, porque había que separar los granos básicos que ya no estaban buenos para poder ser distribuidos dos días después. En ese sentido, todas las circunstancias ya han sido acreditadas, por lo tanto no se justifica esta detención. El abogado de Perdomo dijo que la detención tiene un alto contenido político.